Dos para Venezuela Rafaela Camet Para Perú, Rafaelita, vamos, arriba, pégale, eso Punto peruano Punto peruano, va cuatro En el fondo para Venezuela Rafaela Camet, Diana González Toca penita, Vivian Baella, punto para Perú Punto para Perú, siete, para Venezuela, cuatro Muy buena esa colocada, esto es el bloque Perú campeón, Perú campeón Nelvaira Valdés va a sacar para Venezuela Para bien María Costa, Diana González Rafaela Camet, punto para el equipo peruano Punto para Perú, diez, para Venezuela, seis Muy bien Rafael, en esa bola rápida Y obviamente... Va a sacar Miquelis Allá va la pelota Vivian Baella, Diana González Clarivé Guilleta, punto peruano Punto para Perú Subimos a once En este primer set Lisset Sosa Saca Wendy Romero Ahora Rafaela Camet Diana González Rafaela Camet, punto para Perú Punto para el equipo peruano Catorce para Perú, diez, para Venezuela Muy bien Rafaela, ¿no? Como que todavía no está dentro Bien metido en el partido Vamos bien muchachas, vamos bien Juegan en el Mayra Salva Carla Torres, Diana González Violento mate Delisset Sosa, punto peruano Punto peruano, veinticuatro Falta un hito Falta un hito para dueñarnos De este primer set Este es el juego del equipo peruano Con picardía, con rapidez en la net No podemos pensar de pelota alta Y una bola encima del bloque Porque es imposible Carla Torres Punto peruano Punto peruano, veinticinco, catorce Carlita Torres al fondo para Perú Buen saque Se tuvo que esforzar Venezuela Punto para Venezuela Bien colocada esa pelota Pero siempre por encima del bloqueo Bárbara Gil Desde el fondo va a sacar Bárbara Gil Para el equipo venezolano Allá va la pelota Intercepta Vivian Baella Claribé Villescas Defiende bien el equipo venezolano Perú también Con María Cota Diana González Sorprendieron a Rafael Azcarnel Ahí está Claribé Villesca Punto peruano, veinticuatro Falta un hito Falta un hito para la segunda fiesta Vamos a ver Va a sacar Lisset Sosa Lisset Sosa para Perú Carga Lisset Mate abajo, buen bloqueo Ahora el bloqueo es peruano Diana Rodríguez Suavecita, bien Lisset Sosa Bien tira para ella Salva abajo Venezuela Salva Claribé Villesca Va la pelota para María Cota Claribé Villesca Que devuelve Diana Rodríguez Para el equipo venezolano Salva abajo Diana González La pelota para Vivian Baella Salva Diana Rodríguez Ataca el equipo venezolano Lo que había en Perú Allá va Diana González Punto peruano El punto para Venezuela Marquena Ritro No quiso pegarle sobre la... Sobre la línea Sobre la línea, sí Muy disfrutada este balón Nelmayra Valdez sigue en el saque Todo dispuesto para continuar Este segundo set Perú 24, Venezuela 17 Va a sacar Nelmayra Valdez Aplauden, gritan en las tribunas Plamea el pabellón Vicolor Junto para Perú Ganó el segundo 25 a 17 Arriba Perú Luis Enrique contigo Correcto, ha sido una gran alegría La que se ve entonces aquí en el Coliseo Fue Eduardo Dibos Ambro Encercarnos a otra de las figuras Obviamente nuestro voleibol para robarle